Con motivo del término del pontificado y de la despedida de Benedicto XVI, el obispo de la diócesis de Zacatecas y Gifredo Noriega Barceló ofreció una misa para pedir por la salud del ex máximo representante de la Iglesia Católica y por su sucesor, para que la Iglesia Católica se renueve ante los conflictos que vive el mundo. En este momento de la historia, los últimos días se han dicho tantas palabras, hemos vivido tantas emociones, se han manejado tantas ideas, desde aquel 11 de febrero pasado, memoria de Nuestra Señora de Lourdes, jornada mundial de la enfermedad. Unas palabras llenas de humildad y de fe, otras palabras que expresan escopor, confusión, conmoción ante lo inédito de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Y hay otras palabras, quizás las más publicitadas, yo las llamaría palabras mercancía, palabras algunas llenas de animadversión hacia la Iglesia y hacia sus pastores. Nos hemos reunido en este primer día soleno para escuchar la Palabra de Dios y dejarnos escudriñar por él e iluminar por él. La Palabra de Dios es Palabra de Dios dirigida a nosotros, Palabra portadora de verdad y de vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios, siempre la Palabra de Dios es Palabra de Amor para generar amor. Y el amor es lo único que puede generar la Mión. Palabra de Dios, lámpara para el camino, luz en el sendero, como dice el Salmista, en cualquier lugar en mí, en cualquier circunstancia de la vida y de la historia del mundo y de la historia de la iglesia y del mundo. No sé si estos últimos días hemos acudido más a las palabras que a la palabra, a las palabras dichas. Con este mensaje cierra un ciclo en la Iglesia Católica y se está en la espera de una nueva, concluyó el Obispo de Zacatecas. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Jessica González.